¡Qué emoción! Se acerca el 14 de febrero y le tengo el regalo perfecto para mi novio, los famosos zapatos de backpony. ¡Hombre, no hemos coronado nada! ¡Tapalmo Libre este día! ¡Hombre, no! ¡Tapalmo Libre, tenés razón, Chatele! ¿Qué nota, verdugo? ¡Homado, loco! ¡Verdugo, qué nota que hay por ahí! ¿Qué nota? ¡Guay, chatele, 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 me duele! ¡Ahí viene la chatela con las zapatos de Benito! ¿Cuál Benito? ¡Benito Camila! ¡No, hombre, de backpony, perro! ¡Sobre! ¡Caitalo! ¡Ah, dale, dale, sobre, sobre, sobre! ¡Ay, qué tardío, ay, qué tardío! ¡Uy, el gato que se echa la pinta! ¡Pero echa a ver que parejemos ladrones! ¡Vamos, damos, 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 damos! ¡Ay, mamá, sí, chatele, chatele! ¡Ah, mamá, sí, chatele! ¿Sabes quién soy yo? ¿Un ladro? ¡Ah, pues sí, pues sí, dame, 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 dame. ¡Qué nota, qué nota, qué nota! ¡No se ve por qué? ¡Bailan, blan! ¡Y a mí que me importa a tu novio! ¡I, a mí que me importa a tu novio! ¡Ah, ja, ja, ja! ¿Qué nota, perrito? ¿Cómo se nota, mamá? Afirmativo. ¿Qué llamas a ese zapato? no 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 ayúdame y que vamos a hacer todo esto loco lo vendería prefiero ponérmelo yo como lo miran todos ustedes creo que es muy poquito lo que te merece pero para mí que no tiene que irte con algo grande para robarme esa jaña prefiero a manuel de palma chatella no me cuadre esa tela me gusta la bichota a la colombiana igual a mí me gusta la colombiana estoy subiendo como espuma prendiéndole en la cara al que no fuma ando con adidas veloces como que no está usted chatelle miren la detonada de hoy hoy se trató el capítulo la detonada de los zapatos de bad bunny así que te han visto caro si te pregunto por qué ha visto caro de los zapatos de papón hoy te voy a decir algo que hablan que le voy a confesar al cual me siento raro que no es chivo yo no le hago es que no es nada malo tranquilo que te pasa que te pasa que te pasa no sé pero es también de ponerlo porque siento raro que fue puede empezar que falla usted cree que estos zapatos son 50 40 30 yo soy 45 chatel y los zapatos son 40 me están chismando así que lléveme que nota chatelle se me olvida decirle algo para toda esa gallada detonadora que está empezando a detonar si van a detonar un zapato fíjense bien en la talla que no les pase lo que me pasó chatelle que nota chatelle